Pi-pi-pi-pi-pi-pinipón, I feel you are my love, I love you pinipón Como os iba diciendo, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto de un triángulo rectángulo Madre mía, esta clase se me está haciendo eterna Si las chicas estuviesen aquí, sería diferente Voy a por las correcciones de sus trabajos Mientras tanto, prosigan con sus proyectos en los portátiles ¿Qué tal la clase? Un rollo, por suerte está a punto de acabar Oye, ¿hacemos algo esta tarde? No puedo, esta tarde tengo que trabajar ¿Trabajar? ¿Dónde? Ay, no se lo cuentes a nadie, pero estoy trabajando en la pinipizza de mama ¿Cómo? No te creo Sí, me da mucha vergüenza, mira lo que tengo que llevar puesto Menudas pintas Lo sé, ni se te ocurra contárselo a nadie, ¿eh? ¡Es top secret! No te preocupes, tu secreto está a salvo conmigo Estás muy graciosa ¿Qué? ¿A qué viene tanta risita? Oye, Mark, Camila está en la puerta de Lindsay Pregunta si puede salir un momento ¿Eh? Pero si ella no tiene clase No sé, pero parece algo urgente Voy pitando A ver... ¡No te creo! Esto va a ser muy divertido Escucha, esta noche organizo una fiesta en mi casa Estáis todos invitados, así que ya sabéis Poneos vuestras mejores galas Es una fiesta muy top Sí, sí, sí Vosotros también estáis invitados No podéis faltar Nos vemos a las 8 en mi casa ¿Os ha invitado? ¿Pero qué bicho le ha picado? No sé A lo mejor Ashley está madurando Qué extraño ¡Oh, cuánta gente! ¡Qué fiestón! Sí, la verdad es que Ashley ha montado una buena fiesta ¡Hola! Al final habéis venido Las triples no se pierden una buena fiesta Pues ya sabéis ¡A disfrutar! ¡Me encanta esta canción! ¡A bailar! Music got the best in me Ever since I was a child Ahora sí que empieza la fiesta Atención por favor Gracias a todos por venir a mi fiesta ¿Sabéis? Tengo una gran noticia que daros Hoy ha venido a la fiesta alguien muy especial Y me gustaría que subiese aquí Iris, acércate Sí, sí, tú, sube, qué tímida es Tengo el presentimiento de que algo va a ir mal Por favor, un aplauso para la gran Doña Pepperoni ¿Qué pasa, señorita Pepperoni? ¡Una pizza, por favor! ¿Cómo ha llegado esa foto a Instagram? ¡Marc! No, no lo sé No entiendo nada, Iris Tú eras el único que lo sabía Ups, Iris, querida Creo que deberías mirar mejor con quién te juntas Algunas amistades no son lo que parecen Pensaba que eras mi mejor amigo Pero al parecer no puedo confiar en nadie No, todo ha sido un malentendido ¡Olvídame! ¡Iris! ¡Que continúe la fiesta! Todos se han reído de mí ¿Cómo ha podido hacerme esto? Hola, Iris ¿Podemos hablar mañana? Creo que ha habido un malentendido Ok, hablamos mañana Venga, Iris Seguro que mañana ya nadie se acuerda ¡Iris! ¿Qué, mamá? ¿Pedimos pizza para cenar? ¡Oh, lo que faltaba! Tranquila, Iris Todo irá bien ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Mirad! ¡Por ahí viene doña Pepperoni! ¡Oh! ¡Madre mía! Yo me moriría de la vergüenza Recordad que no puede enterarse de nada Con que era un malentendido, ¿eh? ¡Bravo! ¡Que viva la amistad! Y encima hace como si nada Vaya, parece que alguien está de mal humor ¿Se te han quemado los bordes esta mañana? ¡Déjame! Y recordad traer vuestros proyectos de naturaleza ¡Qué mal! Ojalá todo esto solo fuese una pesadilla ¡Iris! ¡Sorpresa! ¡Chicos! ¿Pero qué hacéis así? Hoy todos somos porciones de pinipizza ¡Yo soy una carbonara! Iris, todo fue un plan malvado de Ashley Siento que esa foto cayera en sus manos Vaya, yo siento haber desconfiado de ti Debí haberte preguntado antes de suponer nada ¿Amigos? ¡No! ¿Eh? ¡Mejores amigos! ¡Venga! ¡Vamos a la pizzería! ¡Yo invito! ¡Guau! ¡Están súper ricas! ¿Y de qué es la tuya? A ver si lo adivináis ¡Del pepperoni!